Mujeres, llegó la mujer del futuro, muchachas, mujeres, mi jefe, mi jefe, mi jefe, llegó el jefe, llegó el jefe, Marimelda, ustedes saben cuál es mi jefe, tengo un nuevo fe, tengo susto con el jefe, muchachas, mujeres, tengo un nuevo jefe, yo no sabía que yo tenía un jefe, llegó, ay, 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 le van a pedir cuenta, le van a decir, ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo con su vida? Ah, no me diga eso, que así es, sí, señora, ¿verdad? Y entonces, ¿ese jefe qué va a hacer? Ay, mía, le va a pedir cuentas y le va a decir, ¿usted qué ha hecho con su día hoy? No me diga que ha mirado para el techo todo el día, cuidadito. Ay, Dios mío, ay, ay, ay. Bueno, mujeres del futuro, hola, Ana María, qué rico que estés aquí, ese jefe de nosotras está muy estricto, me encanta, qué bacanería descubrir mi jefe, ustedes quieren saber cuál es mi jefe, muchachas, tengo nuevo jefe, tengo nuevo jefe, ese nuevo jefe. Lo descubrimos en el Mastermind el día sábado, ese Mastermind, muchachas, ustedes tienen que entrar al Mastermind, de verdad, de verdad, las invito a que entren al Mastermind, el Mastermind es muy revelador, el Mastermind nos da mucha información, realmente ese Mastermind es muy revelador, las invito a que entren al reto de 45 días, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Ok, bueno, ¿ustedes qué vamos a trabajar hoy, muchachas? Primero tengo chisme, ¿usted quiere saber quién es mi jefe? Es el primero, espérese, a ver, yo voy a escribir para que después no se me olvide. Tengo chisme, chisme del Mastermind, del Mastermind, Mastermind. Quiero decirles que, antes de empezar con la clase de hoy, quiero decirles que el Mastermind, nosotros estamos preparando un viaje para Santa Marta. ¿Quién quiere ir a Santa Marta? Yo quiero ir a Santa Marta, yo lo veo, ya lo veo, yo tengo una visión muy grande, eso, vamos, vamos. ¿Quién quiere ir a Santa Marta? ¿Quién quiere ir a Santa Marta? Colombia, a Colombia, 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 Colombia. ¿Quién quiere ir a las playas de Colombia? A las playas de Colombia. Mira, vamos a hacer un Mastermind en Colombia con la ayuda de Dios, porque Dios... ¡Ay, tengo un nuevo jefe! Hasta el ojo me está brincando. Tengo nuevo jefe, tengo nuevo jefe. Y yo dije que yo no tenía jefes, que a mí nadie me mandaba, que yo hacía con mi vida lo que me diera la gana y acabé de descubrir un nuevo jefe. Pero es que estoy muy emocionada porque tengo un nuevo jefe. Y entonces, Mani Melta, ¿quién es? Ah, no. ¿Quién es que quedase aquí? Porque ese jefe lo voy a decir. Ah, ya cuando terminemos. Y además, a las que no entraron al Mastermind no saben cuál es el jefe. Las que entramos al Mastermind saben cuál es mi nuevo jefe. Pero... Ah, pero es que no encuentro. Espérame un momentico que es que estoy emocionada. Ana María. Ana María, te estoy buscando por el ojo de la chapa. Que necesito algo que Ana María me pasó y no encuentro. Ah, ya lo veo acá. Ana María es una mujer con mucho talento. Por aquí tenemos el talento de Ana María. Y por aquí voy a mirar otra cosa que Ana María hizo. Ok. Muchachas, es que necesito esta imagen. Esa es la que necesito. Y necesito esta otra imagen. Porque vamos a hablar del Mastermind. Porque si no nos preparamos desde hoy para el Mastermind, nuevo Mastermind en Santa Marta, Colombia. Ayer precisamente estaba pensando en hacer la venta de empanadas en 15 días para empezar a recolectar dinero. Exactamente. Bueno, mujeres. Miren, todo lo que nosotras estamos haciendo conlleva al final a un viaje. Entonces, este viaje lo estamos planeando desde el primero de enero. Estamos planeando un Mastermind. Nos vamos a encontrar las mujeres del futuro. Entonces, ¿cuándo se crea la mujer del futuro? Hoy. Esa mujer del futuro que no existe porque no la ves, porque en este momento ves a esta mujer del presente, pero en el futuro hay una mujer que le gusta viajar. En el futuro hay una mujer que le gusta... Déjenme un segundo. Miro. ¿Dónde está esta imagen? Ay, muchachas, es que se me... Es que yo soy muy gráfica y entonces en lo gráfico tengo que ver, que o si no, no encuentro. Mujeres, ¿ustedes les gusta viajar? Vean, miren esa... Ay, no, yo quiero viajar. Esta imagen me la hizo Ana María. Ana María, mi estrella divina, preciosa, mi diseñadora hermosa, que ella es una diseñadora divina, preciosa. Y miren dónde va la... Miren quién va a viajar. Va a viajar las mujeres del futuro, de la Escuela Cuántica Mía y el patrocinio de la Fundación Vivir para el Otro. ¿Cómo les parece, mujeres? Mujeres, tenemos que aprender a tener mente de solución. Mujeres, tenemos que aprender a sanar el árbol, romper maldiciones y pactos generacionales. Eso nos tiene ancladas, eso nos tiene que no nos deja... Eso parece un ancla. ¿Ustedes se acuerdan de esa ancla que teníamos, que era un ancla así, toda grandotota? El ancla, un ancla. Yo voy a dibujar un ancla. ¿Ustedes van a seguir con esa ancla? Yo te pregunto, ¿vas a seguir con esa ancla? Es que esa ancla se llama mi marido. Yo no le estoy diciendo que deje al marido. Es que esa ancla me tiene a mí, porque mi esposo no me va a dejar ir. ¿Que el esposo no la va a dejar ir a pasear? No, y él tampoco me va a dar el dinero. ¿Que su esposo no le va a dar el dinero? No, y él me tiene atajada. ¿Qué le parece? Una mujer del siglo XXI, hablando como la ancestra mía de... Esmán y la de este siglo. Ah, no, 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 mi abuela sí. Muchachas, vamos a ponerle seriedad a este asunto. Vamos a ponerle seriedad a este asunto. Mire, ahora sí, el título de la obra se llama La relación con el otro determinará su relación para la eternidad. Y ustedes saben qué revelación tuve yo. Es que tengo unas revelaciones que definitivamente la relación con el otro, con el otro, que el otro es su marido, su esposo, su esposo, su otro determinará su relación para la eternidad. Y acabo de tener una revelación que me encantó. ¿Usted quiere saber todos esos chismes? Yo no lo había visto así, muchachas. Quieren, quieren saber cuál es la eternidad. ¿Dónde está la eternidad? ¿Dónde está Dios? O sea, que Dios es la eternidad. O cómo, espérate que es que no entiendo. Y entonces, ¿dónde está la mujer del futuro? En la eternidad. O sea, que la mujer del futuro es eterna. Ajá, y cómo. Ay, Lucas, me enloquecí, Lucas. Estoy Lucas, Lucas. Ay, muchachas, estoy tan contenta. Estoy tan feliz. Gracias a Dios, bendecida y agradecida con Dios. Muy bendecida y agradecida porque estoy viendo y tengo muchas visiones. Y sé que esta escuela con esta fundación van. Esta escuela con esta fundación van. Y van a viajar. Yo la veo. Luisa, Luisa, lo ves y lo crees. Sandra, lo ves y lo crees. Ana María, lo ves y lo crees. Marina, lo ves y lo crees. Lo ves y lo crees. Que tu visión se materialice. Que tu visión se materialice. Esa es la labor de nosotras en esta tierra. Que tu visión se materialice. Porque nosotras tenemos un jefe. Usted quiere saber cuál es mi jefe. Pero no es que no me han preguntado. Entonces no puedo contar el chisme. No. Mejor, ¿sabe qué voy a hacer? Les voy a leer. Les voy a leer. Ya, muchachas. Yo estoy muy contenta, muy feliz, muy bendecida, muy agradecida. Es más, no sé por dónde empezar. Tanta información valiosa que Dios nos está revelando porque Dios de alguna manera nos habla. Y Dios, Dios nos habla. ¿Usted quiere saber qué me habló? Es que como, yo primero decía, oye, sí, cómo Dios le habla a uno. Es que Él le habla de tantas maneras. Él le habla de tantas maneras. Y hoy me habló así. Me dijo, usted existe en el futuro. Usted es una mujer que le gusta viajar. Yo soy una mujer que me gusta viajar. Pero estoy anclada, estoy amarrada. Parezco con una niña pataletuda aquí abajito pegada. Me estoy imaginando a esta muchachita aquí pegada, haciéndome pataleta y llorando. Y toda desmechada. Y ahí que no me deja alzar el vuelo. Yo tengo una niña que no me deja alzar el vuelo. Me está, me está, me está pisando mi falda. Esta no me deja. Y yo con ganas de viajar. Y con ganas de ir al futuro. A mí me encanta viajar. Amo viajar. Qué rico. Esta soy yo. Mani, mani así, vea. Tengo las manos así. Crucificada. Porque no puedo salir de esta casa, de esta prisión que me mata. Pero yo ya la estoy viendo. Yo ya me la estoy pillando por el ojo de la chapa. Tengo a mis ancestros que me están amarrando, que me están haciendo así. Y la niña chiquita mía. Y bájense de ahí, bájense de ahí. No se meta ahí que son unas mujeres, unas mujeres locas que están. Nosotros no estamos locas, mi amor. Nosotras tenemos una visión muy clara para el 2020. Y esa visión se va a materializar. Pero entonces tenemos un pequeño problema que en la cabeza de nosotros no nos deja. No nos deja. No estamos dejando. Eso lo tenemos que romper. Romper con esa maldición. Porque son maldiciones que nos tienen ancladas en el pasado. Y estamos como un hámster. Ustedes han visto el hámster en un círculo. Dando vueltas como un ratoncito. Dando vueltas como un ratoncito. En un círculo dándole vueltas a la misma vuelta sin salir de ahí. No podemos salir de ahí porque pensamos que es culpa del otro. Porque pensamos que es que el otro no nos deja viajar. Y qué pena me da que es que el otro no es el que la deja viajar. Es usted la que se da el permiso para viajar. Y es usted la que tiene que levantarse y hacerle la labor que tiene que hacer. Y tener autoridad y dominio propio. Porque tengo un jefe. ¿Cuál es su jefe, mi amor? Identifique cuál es su jefe. Mire a ver dónde está su jefe. Entonces, esa relación con el otro va a determinar. Mire cómo es de tenaz esto, muchachas. La relación que yo tengo hoy con el otro va a determinar mi futuro. Va a determinar mi eternidad. Ay, muchachas. Ay, mujeres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mujeres? Que Dios... Ay, ay, ay. Ese sí. Hola, mi muñeca hermosa. Mi linda que nos vamos a ver en el Mastermind. Amé, lo veo y lo creo. Eso, lo veo y lo creo. Lo tenemos que programar. Lo tenemos que procesar. Dios nos dio autoridad, muchachas. Vea. Es que eso lo vi en el Mastermind. Eso. Sí o no, mujeres, que fuimos testigas de ese Mastermind. Luz, te extrañamos en el Mastermind. Ana María estuvo en el Mastermind. Vamos a contar chismes en el Mastermind. Y vamos a organizar muchas cosas. Miren, muchachas. Vamos a darle orden a esto, que es que estoy muy emocionada, porque tanta emoción. Yo nunca había entendido esto. O en serio, en serio. Se lo digo en serio, vea, se lo juro. Yo he sido disciplinada, pero ¿por qué? Pues porque mi Dios es muy grande, porque Dios tan lindo conmigo, que he pecado. En mi ignorancia, en mi bella ignorancia, en mi poca sabiduría, en mi idiotez, en mi brutalidad. Hacía cosas que no sabía por qué, pero que no entiendo. Pero es que hoy, ayer, el sábado me cayó el 20, el domingo me cayó el 30, hoy me cayó el 60, y me están cayendo así, vea, chin, 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 y eso está así. Entonces, muchas mujeres piensan que es que, ay, mi marido no me deja viajar. Es que mi marido, usted imagina, nosotras en Santa Marta, mujeres solas, sin los maridos. ¿Y? ¿Será que mi marido sí me va a dejar ir? Ay, yo no creo. No, ¿y de dónde plata? Así como él es el que gasta aquí, él es el que compra el mercado, pobrecito, a él no le alcanza ni siquiera para darme para los piquetes. No, no, y yo con todos esos niños que tengo, y ese niño chiquito, y la otra de dos años, el otro de tres, y la otra que, que no, 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 no. Yo eso no, mía, no, mujeres unidas en la mente de Dios, eso quién sabe en qué película será, porque en la película mía no va. Y cinco días fuera de la casa, ay, mi marido se consigue otra. Cuando vuelva ya mi marido ya no está en la casa, y quién sabe quién me irá a entrar a la casa. Es más, yo le voy a poner una cámara, muchachas, todas esas cosas que yo les estoy contando, no me sacaron, no me salieron así como así, o es que ustedes creen que yo no me imagino eso. La mujer del futuro sabe que la relación que tengo con el tiempo es la que determina mi futuro con Dios. ¡Eh, Ave María, mi amor! Venga, choqueme esos cinco. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de frase! Vamos a copiar esa frase. A ver cuál es la frase. La mujer del futuro, vamos a escribir esa frase, mujeres todas las vamos a escribir. Esa frase que escribió aquí la señorita Luisa va para este cuaderno. A ver. Mujeres escriban cosas que han aprendido hoy. Esta es bestial, mejor dicho. La mujer del futuro sabe que la relación que tiene con el tiempo no, esto sí es una revelación y la mastitina. Es lo que va a determinar mi futuro con el papacito más hermoso, más divino que yo conozco, con la cosa más linda, más divina, más preciosa, con la divinidad más grande que se llama Dios. Miren, muchachas, este ojo como me está brincando, miren. Esto es de la emoción que tengo, porque yo nunca había visto esta divinidad. Yo en mi vida había visto la divinidad. ¡De verdad! ¡En serio! ¡He visto la divinidad! ¡Ay, soy más feliz que una lombriz! Estoy tan feliz de ver la divinidad de Dios. Ver la divinidad de Dios, muchachas, eso es espectacular. Miren, quiero que veamos algo que es muy importante. Tú tienes unas anclas. Tú tienes un ancla. Y esa ancla, nosotros pensamos que es el marido, que son los hijos. Porque como a ti te dejó tu mamá cuando eras chiquita, porque tu mamá se tuvo que ir para otro país, se tuvo que salir a viajar, tuvo que irse a trabajar, tuvo que dejarte al cuidado de otros. ¿Tú crees? ¡Oh, my God! ¡Es que esto es brutal! Esto es... Mira, esto son revelaciones, muchachas. Los hijos. Entonces, nosotras pensamos que como estabas chiquita y a ti te dejaron al cuidado de otros, tú crees que tú tienes que hacerle el cuidado de los tuyos para que no sufran como tú sufriste. Eso es lo que estás haciendo. ¿Yo por qué soy la soila de la casa? Yo soy soila. No sé cómo se escribe soila, si con Z o con S. Yo la voy a escribir con S. Soy la... ¿Usted cree que porque yo soy la soila de la casa? Yo soy la que cocina, yo soy la que hace la comida, perdón, la que arregla la casa. Tengo un poco de soilas aquí, que lo único que salen son corazoncitos negros. Cuidado de la casa, cuidado de la casa y cuidado de la casa. ¿Cuántos corazoncitos tienes en cuidado de la casa? Como ocho. Entonces, ¿qué plata va a tener si a la soila no le pagan? Porque a soila no le pagan. A soila. Soila tiene puros corazoncitos negros y corazoncitos negros y corazoncitos negros y corazoncitos negros. Y soila... Soila... Soila no viaja. Soila es la que arregla la casa, la que barre, la que trapea, la que cuida a los niños, la que está en la casa y la que no tiene dinero, ni tiene opciones, ni tiene nada. Y fuera de eso, no puede. Mentalmente, tiene un ancla, tiene... Mejor dicho. Muchachas, yo nunca en mi vida, se los juro, yo había visto esto. Nunca. Y me gustaría saber, Luz, ¿qué piensas de esto? Y me gustaría saber, Ana María, ¿qué piensas de esto? Y me gustaría saber, Luisa, ¿qué piensas de esto? ¿Cuántos corazoncitos negros pasas en el día arreglando qué? ¿Qué tanto arregla? ¿Qué tanto hace usted, Marimelda? Y me estoy hablando a mí, yo no le estoy hablando a Luz, no le estoy hablando a Luisa, no le estoy hablando a Ana María, no le estoy hablando a Marina, le estoy hablando a la María Imelda, que hay aquí, anclada en un pasado, donde esta mujer del futuro es una mujer... Mira, mi mujer del futuro es una mujer que viaja, mi mujer del futuro es una mujer con dinero, mi mujer del futuro es una mujer con poder, mi mujer del futuro es una berraca, pero no, ella está anclada, aquí, pegada, ahí, cuidando lo que no se le ha perdido, porque como ella estaba chiquita, allá la abandonaron y ella ahorita no quiere, si está repitiendo lo mismo. Usted no está solucionando problemas. Usted está anclada, porque usted está en una rueda, usted está en un círculo, usted no está generando nuevas vibraciones, o sea, mire cómo se lo voy a poner, muchachas. ¿Cómo rompo este círculo? ¿Cómo hago esta ancla y cómo hago para volar? A ver, ¿cómo hago para que esta ancla salga y yo pueda volar aquí, porque yo quiero, yo sí quiero volar? Honestamente, a mí sí me gusta viajar, me encanta viajar, me sueño, me sueño viajando, me sueño viajando, yo amo viajar, pero es que no puedo, porque mi mente no puede, porque soy una esclava de mis programas, de mis creencias, es que yo no puedo dejar a mis niños solos, el niño tiene 24 años, y es que yo no puedo dejar a mi marido solo, se consigue a otra, ¿cómo le parece la desvalorización y el autoestima mío, porque está por ahí en el piso, debajo del piso, que es que yo no me voy a viajar porque mi marido se consigue otra, qué vergüenza, ¿y con quién dejo el perro? La verdad que ya no tengo perro, ah, pero de pronto me aparece un perro, y ahora con quién dejo el perro, porque a mí me da mucho pesar dejar el perrito en la guardería, pues, o sea, en el perrito, en la guardería, porque es que el perrito es como mi hijo, porque como yo no tuve hijos, entonces yo mentalmente adopté un hijo que es un perrito, y muchos tratamos a los perritos como nuestros hijos, porque para nosotros un perro es un hijo, y entonces no salimos a ningún lado porque hay que pesar del perrito, y hay que cuidar al perrito, y los niños, ¿cómo vamos a dejar los niños? No, ni riesgos, y no, ¿y de dónde plata? O sea, el futuro es en cinco días, cuatro noches en el hotel de Camerón de Santa Marta con servicio exclusivo, nos pagan la alimentación, comida en restaurante a la carta, lo que tú quieras pedir, te lo sirven, no va a ser en buffet, va a ser sentadas que nos van a atender, y gracias, y nos van a atender, que nosotras aquí somos las olas, pero todavía nos van a atender, muchachas, excuse me, nos vamos a lavar un plato, ay, qué emoción, ay, muchachas, sí, profe, se repite lo mismo, estoy haciendo una lista de programas, y, y anclas detectadas en estos minutos del tallero, ay, claro, Ana María, yo tengo una cantidad de anclas que, honestamente, yo pensé que yo era esquilibre, libre, lo que soy una esclava de mis propias creencias, soy esclava de la cocina, porque creo que si me consigo una muchacha del servicio, mi marido se apuesta con ella, qué pena, qué vergüenza, ay, qué pena de mi esposo, esposo mío, perdón lo que estoy pensando, pero qué vergüenza, pero qué es esto, pero cuando, como yo he sido de esta manera, como yo nunca lo había visto, yo no sabía que yo era así, es que a mi marido no se le puede arrimar ni una sola mosca, porque ahí mismo yo saco esto, parezco una bruja con una escobada pegándole, es que a las mujeres que se arriman, ay, no, ay, ay, qué sé esto, Dios mío, qué vergüenza, la bruja María Imelda, ese es mi marido, ese es mi marido, yo no salgo, yo no me voy a ir a pasear, yo no me voy a permitir cinco días en Santa Marta, porque de pronto en los cinco días que yo me vaya, de pronto él se consigue otra, es más, ¿sabe qué muchachos? Vamos a pensar si les ponemos unas cámaras aquí a la casa para uno chequear a ver qué hace el marido, y le ponemos un rastreador en el celular, porque ahorita ya se puede hacer eso, ¿ustedes sabían o no sabían? miren cómo he sido de peliculera, eso es usted, no, eso es Juanita, a las que yo les hago el coach, no yo, no yo no, yo sí soy como muy libre, yo soy pues, o sea, mentira, vos le crees, ay, no, y mi hijo, ¿quién me va a hacer la comida a mi niño que tiene 24, a mi nene, que tiene 24 años, mi bebecito, que mi bebecito, ay no, qué hice esa ridiculez, María Imelda, bueno, no era ridiculez, para mí era necesario, porque mi alma lo necesitaba, pero es que esa experiencia ya la viví, ahora la mujer del futuro es otra, es otra, esa mujer que está ahí con ese avioncito que la está tirando, que la está tirando y le está diciendo, María Imelda, sane su árbol, rompa maldiciones y pactos generacionales, rompa con esos pactos que la hacen cuidar a algo que no es de verdad, que solamente es una ilusión y que es un programa que usted trae, rompalo, ¿cómo le hago para romperlo? ¿qué hago, Señor, ayúdame? ¿cómo me libero de esta memoria que me ata, que me baja, que me ancla, que me tira al pasado y me jala y me hace parece, parece un tsunami? Muchachas, qué desvalorización, horrible, qué pena, qué vergüenza, ay, no, 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 o sea, yo, sinceramente, muchachas, qué pena, qué pena y pobrecito mi esposo se casó con una bruja y no ha cambiado la bruja, mi amor, la bruja sigue siendo bruja, ella lo que pasa es que se disfraza de escritora y se disfraza de que hacéis que coaching, coaching, mi amor, he quedado al descubierto, me han quitado todas las capas de la ilusión, acabo de quedar sin calzones, ay, no, 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 ahora sí, ahora sí, ay, qué vergüenza, la suerte que, que mi esposo no ve estos talleres porque que dirá, ay, no, qué bruja la que tengo yo en la casa, y otras es que no hablan nada porque se quedan calladitas para que el esposo no se dé cuenta que están metidas por aquí en esto, bueno, muchachas, voy a, espérenme un antiguo, yo traigo el vaso con agua que se requiere, bueno, 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 vamos a la libertad, vamos a la libertad, vamos a la libertad, ay, mujeres, definitivamente, a ustedes, cómo les parece esto, sí o no, qué seria la cosa, muy seria, muy seria, yo, Marta, vámonos para Santa Marta, si nos vamos a ir, la visión se va a materializar, yo lo veo y yo lo creo, yo lo veo y yo lo creo, yo tengo una visión con las mujeres, yo tengo una visión con las mujeres del futuro, es una visión diferente, porque Dios, Dios, Dios nos está dando esa información, muchachas, esto no es gratis, mira, Dios te manda, te manda libros, ¿saben qué me ha ayudado mucho este taller? Este taller, cuando yo les dije, muchachas, esperen, no se separen de sus maridos, esperen, aprendamos acerca de ellos, si ustedes supieran, mi esposo, cómo ha cambiado con esta bruja, que ya no soy tan bruja, porque ya, ya, en la medida en que uno se va quitando, como las capas, como que ve, mira, este es mi pelo, esta es mi cara, esta soy yo, con 54, ay, muchachas, voy a cumplir 54 años, ay, 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 qué susto, ay, qué vergüenza, ay, muchachas, el 3 de febrero, Lourdes, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más, yo voy a cumplir 54 años, qué emoción, qué alegría, ¿vo le crees? ay, sí, feliz con los 54, con una menopausia, que no me la aguanto, muchachas, el 3 de febrero, cumplo 54 años, pero voy a empezar, a ser una nueva mujer, esta es la nueva mujer, esta mujer, ya, ya estoy dejando de ver esos programas que tenía, que me tenían tan anclada, que me tenían, aquí había un ancla, y esta ancla, yo, yo, yo ya la estoy viendo, y estoy saliendo, la, la estoy sacando, estaba por ahí enterrada, y no me dejaba moverme, y me movía, era en círculo, ustedes han visto cuando un barco, está con el ancla, miren como me, me, me está saltando este ojo, de la emoción que tengo, porque yo nunca había visto, esta información, de esta manera, o sea, sanar el árbol, y romper maldiciones, y pactos generacionales, con la escuela cuántica mía, María Imelda Cardona López, de octubre 30, noviembre 4, del 2020, mujeres unidas, en la mente de Dios, generando cambio, en sus vidas, es la primera vez, que yo veo, esta información, de la manera, como yo lo estoy viendo hoy, y me estoy dando cuenta, que mi jefe, mi jefe, mi jefe, ¿quién es mi jefe? Dios es muy lindo, Dios es hermoso, yo lo amo, miren, hay una frase, que yo quiero que ustedes, empiecen a reprogramarse, Dios, le dio a usted, luz, Ana María, voy a hablar las que están aquí, desvalorización horrible, qué pena, qué vergüenza, yo no viajo porque, y si se queda solo en la casa, y no cuatro días, me entra otra en la casa, y uno poniéndole cámaras al escondido, y mandándole detective, y ay mija, y tengo algunos truquitos, ustedes le pueden revisar a sus maridos, les pueden revisar las redes sociales, ustedes cogen el código oculto, qué vergüenza, bueno, hasta allá no he llegado, pero hay algunas mujeres, que sí, cogen los códigos, y miran hasta, le montan hasta GPS al marido, para saber dónde van, a ver si están en el trabajo, no, o sea, la relación con el otro, determina su relación con la eternidad, usted dónde va a quedar parada, mujer, no, 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 por favor, por favor, no, 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 vamos a trabajar juntas, mujeres unidas en la mente de Dios, generando cambios en sus vidas, mujeres, yo lo estoy viendo, Dios, mire, lo voy a decir una cosa, nosotros tenemos solamente un jefe, yo pensaba que yo no tenía jefe, yo pensaba que mi jefe, mi hija, yo, yo no tengo jefe, yo no le trabajo a nadie, no, y el día que entendí que mi actitud hoy debe de ser de confesión y obediencia, él empezó a decirme, ah, usted ya está entendiendo por dónde va la cosa, no, usted sí tiene un jefe, mi amor, y ese jefe soy yo, y yo sé, ay, yo que no quería tener jefe, yo, yo que era una desobediente, que creía que, pues, como estilo a, estilo a Dan y Eva, que se creían, que iban a ser igual a Dios, y entonces el día que yo dije, uy, no, 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 ya, yo no voy a seguir con el pecado de Adán y Eva, ya, ya entendí, ya entendí, voy, estoy entendiendo, fui desobediente, no te consulté a ti, mis planes, estoy actuando por mi cuenta, pensando que yo era la superwoman, y no era así, estaba muy equivocada, porque tenía muchos disfraces, estaba llena de puras pelucas, pestañas, maruchas disfrazadas, pura falsedad, mostraba todo lo que no era yo, uy, qué bruja tan malvada era yo, y seré, y quién sabe cuántas capas tendré aquí al frente de ustedes, quién sabe cuántas me irán a descubrir, porque a lo mejor yo misma ni me las conozco, y a lo mejor ustedes si las ven, y ustedes dicen, pero Marimelda, hace rato te habíamos visto como eres de falsa, nosotros ya sabíamos, que usted no iba a pasear, porque quería cuidar al marido, en serio, que usted ya sabía eso, ay, yo no sabía, claro, usted dijo que no iba a viajar, que por el perrito, que por qué, es que qué pesar del perro, déjalo en la guardería de perros, ay, no, 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 y yo cómo voy a dejar a mis niños chiquitos, para dejarlos al cuidado de quién sabe quién, bruja, que les haga quién sabe qué cosas, no, pues sí, entonces ella se volvió esclava, de sus programas, se volvió esclava de sus cosas, bueno, esta frase, Dios me dio a mí, un espíritu, Dios no me dio a mí, un espíritu de cobardía, y esa frase me ha servido, muchachas, si ustedes la usaran, todos los días, ustedes se reprogramarían, de una manera que, van a ver, se van a dar cuenta, Dios, no le dio a usted, un espíritu de cobardía, no le dio un espíritu de, de, de incredulidad, no le dio a usted, un espíritu de, de, ay, qué miedo, es que mi marido, se consiguió otras, y yo me voy cinco días a viajar, ay, no, 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 que es ese espíritu de desvalorización, él no le dio a usted, un espíritu de, de mujer, de, de muchacha del servicio, donde tiene puros corazones negros, en el día, pegada, lavando un trapo sucio, que porque al papá, que cuando llevó la muchacha del servicio, que entonces la, la muchacha del servicio, tuvo sexo con el papá, y tuvieron un bebecito, que es una niña ilegítima, y que ella no va a vivir esa misma situación, entonces ella se va a encargar de lavar el trapito, no, puede ser que yo esté anclada en eso, no, 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 qué vergüenza, ve, mi papá no me llamó hoy, me enojé con él esta semana, porque es que me tenía mareada, con una llamaderita, y no, y no escucha, sino que, se pone esa, hablar por teléfono, y hablar duro delante de mí, me enojé con él, ay, y no me llamó hoy, muchacha, se enojó mi papá, ay, pero es que es muy cansón, y también hay que poner límites con el papá, y poner límites con la mamá, y soltarnos también, pues, de esa carajada, hoy estoy como así, es que estoy tan contenta, muchacha, ay, Dios tan lindo, él es hermoso, yo lo amo, ese es mi jefe, y mi jefe, me dio una, un espíritu, de autoridad, y muchachas, el mastermind, fue tan revelador, sí o no, muchachas, que fue muy revelador, límites con la, con mi papá, es que, que porque él es mi papá, se me monta aquí en la cabeza, no, 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 que me respete, que yo estoy haciendo mi trabajo, y esto que estoy haciendo, estoy trabajando, este es mi trabajo, yo no entiendo por qué él llega y llama, y se ponía a hablar por teléfono, eso es falta de respeto, pero, como es su papá, se tiene que hacer, no señora, yo lo honro, lo amo, lo respeto, como mi padre, pero yo tengo que poner límites, y decirle, respéteme, que yo estoy trabajando, y este es mi trabajo, y este es mi tiempo, y él no tiene por qué ir respetarme de esa manera, para mí eso es falta de respeto, entonces, tengo que poner límites, y tengo que tener autoridad, porque Dios me dio un espíritu de autoridad, de poder, y de amor propio, de dominio propio, y mire, le voy a decir una cosa, se lo voy a volver a decir, lo trabajamos en el Mastermind, pero, eso me quedó a mí, uy, ese Mastermind fue tan revelador, muy revelador, ¿sí o no? Viviana, hoy quiere botar la toalla, pero eso es normal, mi amor, eso es normal, mire, sí, claro que quiero, rendirte, lo confieso, yo soy esclava de mis pensamientos, de mis cosas, por eso no, me he, liberado del árbol, claro, pero bueno, vamos aprendiendo muchachas, ¿ustedes creen? Yo tengo 54 años, o sea, y apenas estoy, abriéndolos, yo creo que yo tenía, o tengo, ceguera espiritual, estoy llena de lagañas, pero así, unas lagañetas verdes, amarillas, gas, con esos ojos todos en lagañados, así estoy, por eso es que el ojo me está haciendo así, ay, no había caído en cuenta, tengo ceguera espiritual, por eso este ojo me está haciendo así, me está brincando, porque me está diciendo, ojo, mi amor, mire, no le tenga miedo al futuro, cree un nuevo futuro, hágale, rompa acá, ay, es que yo estoy tan emocionada, tan contenta, tan divina, tan preciosa, Dios me dio a mí un espíritu de poder, de mando, de poderío, de autoridad, de potestad, y me dijo, usted tiene control sobre el tiempo, o sea, mi patrón es el tiempo, no es que yo tenga control sobre el tiempo, dije mal, mi patrón es el tiempo, entonces yo cada miro el reloj, ya una hora y se acabó esto, vamos a cambiar de actividad, y vamos para, eso se llama tener control, eso se llama poder, eso se llama potestad, no tengo más patrones que el tiempo, y el tiempo es de Dios, porque Dios es el que me dio la vida hoy, y ese es mi tiempo para la eternidad, oh my God, como yo no lo había entendido, pero apenas lo estoy entendiendo, Marí Merda, este es tu tiempo, de 53 años, vas a cumplir 54, yo soy una bebé, que va a cumplir 4 años, y cada una de ustedes, es una bebé, dentro de su década, cada que cumples, empiezas con 30, empieza una nueva década para ti, tienes 0 años, si tienes 31, tienes 1 año, si tienes 32, tienes 2 años, si tienes 33, y si estás en 0, estás empezando un nuevo ciclo, yo ya llevo 4 años, en este nuevo ciclo, en los 50, no lo había entendido, es un nacimiento, Dios me dio la oportunidad, de ser una vieja, de 54 años, con menopausia, con arrugas, con el pelo que se me cae, pero también me dio la oportunidad, de verme de una manera diferente, no definitivamente, muchachas, esto está muy interesante, mi futuro me espera, Viviana, una mujer tan hermosa, porque Viviana es hermosa, tú eres una mujer linda, físicamente eres una mujer linda, fuera de eso, eres una mujer jovencísima, eres una bebé, de 4 años, yo soy una bebé de 5, aquí no hay sino bebés, y tenemos la bebé de 3 años, Luisa, ¿cuántos años vas a cumplir ahorita en mayo? ¡Ay, qué hermosura, qué hermosura de bebés! Y Luz, ¿cuántos años tiene? Muchachas, pongan los años aquí, yo los veo, yo sí quiero contar mis años, quiero contar mis años, porque, qué maravilla, Dios, usted es muy lindo, ¿saben qué me dijo Dios esta mañana? La memoria te ata, la memoria te ata, esa memoria de dolor, esa memoria de dolor te está atando como un ancla, porque viviste una niñez donde tu mamá te abandonó, donde viviste una niñez donde te violaron cuando estabas chiquita, donde te llevaron a cuidar y te violaron, y tú nunca se lo contaste a tu mamá, y entonces piensas que si llevas a los niños a que los cuiden, los van a violar, entonces piensan que tú tienes que quedarte cuidando a los niños, y no deja a los niños, los niños crecen y se van, ¿qué pasa con la vida suya? Usted lo que está haciendo es anclando sus miedos, no, yo tengo que cocinarle a mi esposo, porque como mi papá se comió la sirvienta, entonces yo voy a ser la sirvienta para que, Dios mío, ayúdame Señor con esta programación, es que como mi mamá no estuvo en mi casa, entonces yo soy la que cocino, porque yo quiero ser la soila, para no sentir el vacío, y que mi hijo cuando llegue yo le tenga la comida, y todavía les dejo la comidita y servida, Marimelda, pero estás diciendo que eso es malo o eso es bueno, no mi amor, eso es mi realidad, de acuerdo a la memoria que me ata, que no me deja ir, pero que yo tengo que cortar, tengo que romper con esos pactos, con esas maldiciones generacionales, con esas anclas, para yo poder soltarme, porque el barco no se va a mover, con esa ancla que hay tan grande, esa ancla, ¿qué hace un barco cuando va a sacar, cuando va a salir? Le quitan el ancla, para que deje de dar vuelta sobre la vuelta, y pueda decir, vamos a volar, vamos a montarnos en esa nave, y vamos a volar, vamos a ir allá a ese destino, que Dios tiene para nosotros, vamos a ir a esa visión que Dios tiene para nosotras, entonces, sigue adelante, no se trata de pelear con la memoria, es que no entendemos, no se trata de pelear con mi padre, porque yo lo amo, lo adoro, pero me tiene, me tiene que respetar, porque la que se da el respeto, soy yo, nuestros padres, yo respeto a mi padre, pero él también me tiene que respetar a mí, hay un, hay un, hay un límite, donde él no puede entrar, así sea mi padre, y yo tengo que respetar a mi hijo, así sea mi hijo, pero también, mi hijo me tiene que respetar a mí, entonces, tenemos que tener límites, y el hecho, el honrar al padre y a la madre, para mí significa, decirle, gracias, usted me dio la vida, por usted estoy viva, tengo toda la experiencia, de los ancestros, pero, hasta luego, que esté muy bien, yo voy a también andar mi camino, y voy a crear una eternidad diferente, porque ya probé contigo, gracias por haberme dado la vida, gracias por haberme dado tus genes, gracias, pero eso fue un pacto, yo ya le limpié, toda la mierda que hicieron los ancestros, así que yo ya, me quedo libre, porque voy a nacer de nuevo, en el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios, es libre, porque yo me voy a volar a los cielos, no sé, así me lo estoy imaginando, porque entonces, nos vamos a quedar ancladas, porque nos dieron la vida, entonces vamos a quedar en la misma vuelta, no, cuando nosotros volamos, arrancamos todas esas raíces también, y le damos permiso, a las nuevas generaciones, de que piensen diferente, y que sean diferentes, y creamos nuevas realidades, muchachas, es que, la memoria, sí me sostiene, sí, lo que me sostiene, como ser humano, como mujer, que soy de carne y hueso, como la casa que tengo, porque tengo lo que tengo, gracias a esa memoria, y no puedo ser desagradecida, no puedo en ningún momento, pelear con la memoria, porque esa es la que me tiene, en este plano, terrestre, material, pero también, tengo que entender, que yo tengo que cortar, con esa memoria, de una manera, a ver, es que esta memoria, es parte de un proceso evolutivo, y yo tengo que evolucionar, y evolucionar, es, evolucionar, es esto, 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 es evolucionar, muchachas, trascender, no es andar, sobre la misma rueda, es sobrepasar, esa rueda, eso es trascender, eso es transformar, eso es renovar, ay muchachas, que emoción, que emoción, y entonces, yo soy parte, de un proceso evolutivo, pero si yo sigo haciendo, la misma rueda, mía, obviamente, no voy a evolucionar, y entonces, todas las mujeres, nos tenemos que quedar, en la casa, cuidando al marido, para que no se lo coma, la muchacha, para que la muchacha, del servicio, no sea la amante, y entonces, no tengan un bebecito, y entonces, tampoco me voy por allá, porque entonces, él se consigue la amante, y que si es, ay no, que cansancio, Dios mío, te dejo libre, y te dejo en paz, te dejo en manos, del Espíritu Santo, Dios te bendiga, y te proteja, que estés muy bien, pero yo no puedo, quedar mi anclada, a un programa, que trae, y también, tengo que, muchachas, mente de solución, vamos a ver, cómo generamos dinero, porque todo aquí, genera dinero, entonces, voy a pensar, mente de solución, vamos muchachas, con mente de solución, mente de solución, qué vamos a hacer, vamos a hacer empanadas, vamos a hacer galletas, vamos a hacer rifas, vamos a hacer juegos y espectáculos, qué vamos a hacer, porque necesitamos conseguirnos el dinero, porque también, tenemos que evolucionar, y no tenemos que esperar, que el marido nos dé el tiquete, para irnos a viajar, no mi amor, venga que nosotros somos capaces, es que ya me compré los tiquetes, y ya voy, ya me doy permiso, en serio, guau, 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 claro, sí, claro, no más cadenas, rompo con esas cadenas, en nombre de Jesús, amén, claro, es que Dios le dio a usted, la autoridad, si Dios, la tiene viva, hoy, en el tiempo, Dios le dio la autoridad, para que usted, este reloj, lo trabaje de una manera, espiral, no circular, que es distinto, es diferente, mujeres, entiéndame, es que yo estoy hoy, ay, que se me hace agua la boca, miren este ojo, como se me está, miren, miren, haciendo así, chico, 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 no ha hecho, sino, picame, porque yo nunca había entendido, esto de esta manera, el, el reloj, rota, de una manera, en estirar, no circular, son dos cosas distintas, andar en un círculo, es andar como un ratón, que no va para ningún lado, pero cree que va, como si nosotros fuéramos animales, con una tapa aquí, y entonces, ¿para dónde va el buey? dando vueltas, y el buey cree que va, ¿para dónde va? Él cree que va así, caballo cochero, no mi amor, qué pena me da, nosotras no, 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 usted consiga, usted póngase a trabajar, levántese a las 5 de la mañana, y tenga mente de solución, muchachas, que vamos a hacer, mi patrón, ¿quién es? el tiempo, ¿quién es el patrón? El tiempo, ¿y quién me dio el tiempo? Dios, porque si amanecí muerta, se acabó el tiempo de Marinetta, ahí ya no hay tiempo, y se le acabó, le acabó el ratico, mi amor, y se le acabó la horita, que le acabaron de dar, 54 años, ¿qué hizo? No, pues cuidar al marido, para que no le comiera a la muchacha del servicio, ¡oh! ¿qué? Pues eso fue mi programación, por 54 años, una mujer que podía hacer muchas cosas, pero no, ella no quiso, por su programa, pero hoy me doy cuenta, de esos programas, y ya hoy, conscientemente, rompo con eso, lo rompo, pero ¿cómo se rompe? Cuando uno crea conciencia, cuando uno ve esto, y uno dice, uy, no, 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 más pactos de esos, no quiero, no, no, yo no quiero eso, entonces, bueno, mujeres, eso, mi patrón es el tiempo, listo, entonces, cuando es que nos vamos, nos vamos con la ayuda de Dios, el cinco, el, esperen un momentico, que eso va a ser, voy a ponerlo aquí, en este calendario, denme un segundo, muchachas, miren mi calendario, cumpliendo con metas, cumpliendo, ay, muchachas, no se les olvide ahorrar, yo soy la transformadora, yo soy la responsable de mi vida, y yo tengo que poner el dinero en esta bolsa, nos vamos para Santa Marta, con Dios por delante, en el nombre de Dios, nos vamos, el seis, el seis de noviembre, llegamos a Santa Marta, al hotel de Camerún, todo está pago, no vamos a tener que cocinar, nos van a atender, a la carta, nos van a decir, señorita que quiere comer, y nosotros, gracias, thank you, licor, el que quieran, pero usted no toma marimela, porque usted no toma, sino agua, bueno, agua la que quieran, pero también hay licor, o sea, ay, ustedes, ustedes se van a emborrachar, no, yo no estoy hablando de borracha, porque Dios me dio a mí un espíritu de poder, amor, y dominio propio, y allá, yo voy a tener dominio propio, porque puedo estar en el bufet, que me puedo servir montañas así de comida, qué pena me da, es que yo tengo un estilo de vida, donde peso 136 libras, máximo 147, y no puedo llegar a comerme todo, porque yo tengo un espíritu de poder, así tenga toda la comida, para comérmela, entonces tenemos piscina, tenemos mar, tenemos playa, las habitaciones son al frente del mar, que abrimos la ventana, y cada una va a estar, por ejemplo, Luisa con Ana María, Viviana con Luz, no sé, cada una, ya nos vamos a ir organizando, hasta dos personas por habitación, bueno, y si quiere estar sola, pues obviamente tiene un precio, vamos a ser muchachas mente de solución, yo sé que lo vamos a hacer, yo sé que lo vamos a lograr, solo que cada día se construye ese futuro, entonces, acuérdense, el poder, el amor, y el dinero, van juntos, ¿cómo se materializa? Con dinero, no hay otra manera, porque con dinero compramos los tiquetes, porque con dinero pagamos el hotel, porque con dinero, nos transportamos, porque con dinero compramos la gasolina, porque con dinero compramos la comida, porque con dinero, mi amor, es que aquí se trabaja, entonces necesitamos ahorrar, con el propósito de viajar, ¿cuánto debo de tener hoy María y Melda? Debo de tener 26 dólares, ¿cuánto tengo? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tengo los 26, me falta un dólar para completar, obviamente esto es simbólico, obviamente con un dólar, no nos vamos a ir para Santa Marta, pero, si aprendemos a tener el dominio de un dólar, podremos a tener el dominio de 200 dólares mensuales, para podernos ir a viajar, porque en 10 meses nos conseguimos 1,200 dólares, pero, es una decisión, vale 1,200 dólares el viaje, va incluido los días de alojamiento, va incluido la comida, va incluido absolutamente todo, va incluido todo lo que es sanar el árbol, romper maldiciones y pactos, y esos 1,200 tiene incluido, obviamente, el mastermind de los 12 meses, para ir trabajando esas cosas, y que nosotras ya, cuando lleguemos allá, van a llegar, son las mujeres del futuro, de nosotras, que nos están esperando, en ese viaje, ¿cómo les parece muchachos? ¡Qué emoción! ¡Qué bueno! ¡Yes! Bueno, mis muñecas hermosas, les cuento que, estoy haciendo los coaching, estoy activa, en los coaching, después de este taller, tengo coaching, así que la que necesite, que le haga coaching personalizado, me lo hace saber, inmediatamente, cierre el video, entonces, me llama, ya, la que me puede llamar, los tiquetes son aparte, claro Luisa, los tiquetes son aparte, sí, los tiquetes son aparte, porque lo que incluye, el mastermind, es la estadía, la comida, la bebida, el hotel, la playa, la piscina, los juegos, todas las locaciones, del hotel, la discoteca, el salón de, donde vamos a hacer los, los talleres, porque vamos a hacer, sanación de taller, del árbol, y vamos a hacer, todos esos talleres, pero obviamente, la que empiece, a pagar ahora, va a tener derecho, a todos los mastermind, del año, porque, vamos a prepararnos, para hacer ese viaje, porque el viaje, se prepara, en el pasado, no es que llegue a noviembre, y decimos, vale 1200 dólares, y no tengo dinero, es desde ahora, que lo estamos preparando, si van aparte, los tiquetes, que son los tiquetes, los vuelos, el, el, 1200 dólares, exactamente, los tiquetes, son los vuelos, aéreos, los vuelos aéreos, como se dice, usted como dice eso, Viviana, bueno mujeres, mi jefe es el tiempo, hasta luego, que estén muy bien, llegó el jefe, llegó el jefe, el tiempo, chao.